Yo, este piensa, se supera a través de verla, solo espera, carreteras son tremendas, yo no voy en primera, voy en la tercera de la inteligencia, la interferencia se primera, se queda afuera, banderas tremendas, se acercan, esperan, no, ninguno se cancela, el sistema es mierda, yo tengo la jerga que se regenera, espera, dejo la secuela y que la escuela lo haga en tierra. Oh, sí, 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 sí. Yo lo veo bien y no, no podrán ganarme, no podrán matarme, ninguno de los que se ponga el frente no puede alarmarme, uno dijeron que querían asesinarme, con este mundo de mierda es el mejor regalo que podrían darme. El mejor regalo que podrían darme fue libertad para mi pueblo y para el pueblo de mi madre Lamentable las situaciones hoy en día, yo solo tengo visiones y las digo en mi fujesía Sé cuáles son mis misiones, ha, fuck sinergia, tengo las condiciones para tu anarquía Realizaciones, resoluciones, problemas adentro de los tecoremas que ni Pitágoras tenía Estamos siempre dentro de toda gesta, solución, no sé cuál será la respuesta El sistema es ingesta, te debo, va, va, que el fuckhead Estoy entre medio de este nivel, ¿cómo le llaman? No sé, solo prendo mi llama y mi fuego Alejo, ¿cómo le llaman? Lo llama de nuevo por el teléfono, pero no le contesto Tengo que flow por el alma y en el cuerpo estoy muerto y así renasco Muchas gracias a los todos Oye, acá están los cabros ¿Qué significa hermanos? ¿Cañetino? En todos los sentidos Ya, hermanos Ya, hermanos